Nunca invierta en un negocio que no puede entender. Una frase de Warren Buffett, considerado uno de los mayores inversores en el mundo. Y si usted, señor televidente, quiere entender los negocios del agro, sintonice frente al acontecer del campo. Su finca, su cultivo, su ato ganadero es una empresa. Y si usted lo ve así y se ha preguntado cómo puede modernizar su actividad, qué tal asistir a una feria dinámica, a campo abierto. Pero si no puede ir, tranquilo. Lo invitamos a que se siente y disfrute con nosotros de este recorrido. Porque juntos vamos a aprender cuáles son esas tendencias que usted puede implementar para tecnificar algunas labores. Como por ejemplo esta, para fumigar o fertilizar. Así que Gloria Patricia, demos inicio a este recorrido. Adelante con su invitado. Lo que ustedes ven en pantalla es como cada día aquí en el departamento del Toledo. Están tecnificando sus cultivos. Y ya nos encontramos en una de las ferias a campo abierto, que cada día se está posicionando en Colombia. Y estamos con Jaime y muchas gracias por recibirlo. Buenas, ¿cómo estás? Esta feria, como tú bien lo dices, es una feria que se ha especializado en traer innovación tecnológica para el sector productor, especialmente para cultivos como el maíz, el arroz, algodón. Y ustedes cada día se están especializando en esto, que cada vez que uno venga a la feria pueda encontrar esa innovación y cómo no puede encontrar esa maquinaria que está requiriendo el campo colombiano. Sí, la agricultura, al igual que cualquier actividad, es una actividad que está ligada a la innovación. Si tú no innovas, si tú no desarrollas los medios de producción y no involucras los avances tecnológicos, te quedas atrás. Y al quedarte atrás, pierdes competitividad y los mercados te sacan de allí. Ay, me dice, lo acaba de decir, competitividad. Y es uno de los referentes que están ustedes trabajando en esta feria. Afirmativo, el arroz, dentro del esquema de TLC firmado con los Estados Unidos, tiene un reto muy grande y es alcanzar unos niveles de competitividad muy altos para poder competir con los arroces que nos van a llegar de los Estados Unidos. Pajonales cultiva alrededor de 4.000 hectáreas de arroz al año. O sea, es el que primero prueba, o sea, es un agricultor generando investigación para los agricultores. Entonces, conocemos perfectamente las necesidades y conocemos perfectamente las expectativas que tienen los agricultores con las variedades de arroz. Bueno, en este momento tenemos en la feria el lanzamiento de dos nuevas variedades, la Millennium y la Amanecer. Una nueva línea que es la SP394, que es una línea excelente de comportamiento. Y estamos mostrando nuestras variedades actuales como la SP85, la SP384, la Triunfo 960, la Maja 6 y la Indestructible de Tailandia. Va para más de 15 años en el mercado, pero debido a su robustez, a su buen comportamiento, aún se usa bastante en el campo. La genética que se plantea es la que determina el comportamiento de lo que tú vas a hacer. Por eso es tan importante que la genética que se use sea de alta calidad. No solamente desde el punto de vista de su origen genético, sino de su tratamiento agronómico. Por eso, las semillas certificadas son las únicas que pueden garantizar que no solamente se desarrolle el código genético de la variedad, sino el comportamiento agrónico de los otros factores que la acompañan, como es la ausencia de enfermedades, la uniformidad, la germinación, el vigor y todo lo que involucra una semilla certificada. Bajonales, desde 1997, viene desarrollando un programa en el cual tiene como premisa producir variedades de alta calidad, tanto en molinería como en la mesa, de buen comportamiento en campo y de un excelente comportamiento a nivel de los principales limitantes que tiene el arroz, como son plagas o enfermedades. Para todo eso, Bajonales cuenta con un equipo muy robusto de investigadores. Tenemos doctores a nivel de PISD, tenemos ingenieros agrónomos especializados en fisiología, en desarrollo de variedades y en investigación de control y manejo de enfermedades. Ahí ustedes, televidentes, lo pueden observar, mecanización de cultivos. Cuando uno viene a una feria, él lo que quiere encontrar es cómo cae a mecanizar nuestros cultivos. Y Jaime, una verdadera innovación en esta feria es de dron. Sí, tenemos innovación a nivel de aplicación de agroquímicos con drones. Hay lo último también en lo que tiene que ver en agricultura de precisión para maquinaria como tractores, cosechadoras, la última tecnología en implementos para labranza. O sea, aquí encuentras todo lo que necesitas para adquirir medios de producción de alta eficiencia. Jaime, muchas gracias. Gracias, deseándoles muchos éxitos y nos vamos muy contentos porque ustedes aquí aplican. La agricultura es un lenguaje universal y ustedes no se quedan con el conocimiento ahí en su isla. Gracias a TV Agro también por esta oportunidad de difundir todo este esfuerzo porque la verdad es que es un esfuerzo muy grande para que el país cada día sea más competitivo. Y aquí nos veremos por qué van creciendo y nos alegra mucho este crecimiento para el agrocolombiano, Jaime. Bueno, muchas gracias. Ya regresa frente al acontecer del campo. Regresamos y gracias por continuar en sintonía con Frente al Acontecer del Campo. Como vemos en este globo terráqueo, nuestro planeta está cubierto en tres cuartas partes por agua, lo que implica para las actividades productivas darle un uso eficiente a este recurso, por ejemplo, la piscicultura. Hoy el desafío para los piscicultores es ser sostenibles, pero ¿cómo lograrlo? ¿Qué tecnología necesitan para conseguir esto? Señores televidentes, los invitamos a continuar nuestro recorrido desde el Tolima. Y Gloria Patricia, adelante. Así es, Julia Andrea, y continuamos con nuestro tema en el día de hoy. Hoy en una de las ferias a campo abierto más grande de Colombia. Y uno de los problemas que tienen nuestros piscicultores es el manejo del agua. Con Reynaldo estamos hablando de cómo darle ese buen manejo, aprovechando la experiencia que ellos nos están presentando. Y como le acaba de decir usted, Reynaldo, ¿a uno le duele cuando es productor? Sí, y la verdad es esa. No podemos tampoco perder de vista el tema ambiental. Tenemos que seguir trabajando en tener un sector responsable, sostenible, económica y ambientalmente. Así como tenemos que responder por todos nuestros colaboradores, nuestros socios, nuestros empleados, también por el tema ambiental. Y la acuacultura tiene mucho enemigo hoy en el mundo precisamente por los malos manejos que se han hecho. Nosotros trabajamos mucho en eso. Por eso usamos equipos como este que estamos viendo acá, de esta bomba, para reutilizar, reusar, recircular, remover nuestra agua en nuestro sistema de cultivo, adicionando oxígeno, adicionando microorganismos que me ayudan a mantener la calidad del agua. Como hacemos laboratorio, hacemos microbiología, hacemos química de agua, sabemos que día a día nuestra agua está muy buena para nuestros animales. Esto evita que yo tenga que estar entrando a agua de las fuentes, donde o hay mucha de muy mala condición, con mucho lodo o algo, o hay muy poca, muy transparente y generando conflictos con nuestros vecinos, de arriba o de abajo, porque la necesitan para sus ganados, para su agricultura. Entonces, una acuacultura bien hecha hoy, parte de que yo maneje mi agua internamente, y yo soy el que decido qué quito, qué pongo, de acuerdo a los animales que yo esté manejando. Reynaldo, en este momento la piscicultura viene en crecimiento, y con ese crecimiento se colocan modas, que ya no es bueno tener la piscicultura en tierra. Y empieza a aparecer una serie de tecnologías buenas, pero ¿qué tanto es esa tecnología que le puede ayudar a la productividad a la piscicultura? Muy importante y muy bonito poder hablar de eso, porque nuestra misión dentro del sector es generar sistemas que sean sostenibles ambiental y económicamente, que tengan rentabilidad, y para eso necesitan ser confiables, seguros, tener repetitividad, que siempre yo pueda tener mi producción en las mismas conversiones, con los mismos tiempos. Entonces, hay muchos magos hoy ofreciendo como una casa de muñecas en lo que solo es poner, y poner, y poner, y poner. Y el pobre inversionista queda después presentado, ¿a qué hago con esto? El asesor sale corriendo, viene otro, cambia las cosas, y hoy se han roto familias, amistades, porque hacen inversiones en estos sistemas que no son sostenibles. No es fácil manejar estos sistemas, se necesita mucho conocimiento, se necesita mucho equipo como el que hay acá atrás, para usted conocer en el arranque, ¿qué tiene su agua con la que va a trabajar? Para conocer qué tengo yo en mi agua, hay que empezar por decir que agua no es agua, una agua no es igual a otra, el agua tiene iones, tiene carbonatos, bicarbonatos, por eso tiene un pH distinto, su temperatura, algunos otros componentes que pueden haber. Empezar una actividad círcula debería de arrancar con un buen análisis profundo, en un laboratorio donde pueda yo conocer todo lo que tiene. Ya en el cultivo necesito del fotómetro para conocer cómo está mi acalinidad, mi dureza, mi amonio, mi nitrito, mi fósforo, qué está pasando con el alimento. Entonces, es un equipo profesional, es un equipo profesional para las mediciones. No puede ser que tenga una inversión de 100, 200, 300 millones de pesos, pero no puedo tener 20 millones de pesos para un buen oxímetro, un buen fotómetro, un buen salinómetro, un buen pHímetro, que me permita conocer cómo está mi sistema y qué debo hacer con mi sistema. Aquellas personas que nos están viendo en muchas ocasiones hacen esas inversiones, tengo mi geomembrana, tengo toda la tecnología, pero me hago unos sueños financieros, que no es que tengo ese tanque y voy a producir tanto. Hablemos de esos sueños y aterricemos a nuestros piscicultores. Muy importante, Gloria. Yo pienso que aprovechar este canal y estos momentos para decirle a tantas personas que quieren entrar en la actividad porque el compadre entró, el vecino entró, el amigo me dijo y está creciendo y es fenomenal. Es un negocio como todos los negocios, con épocas de buenos precios, de bajos precios, pero tenemos que trabajar en ser eficientes. Y dentro de eso, la actividad, desde mi punto de vista, tiene unos mínimos de producción para sostener. Yo pienso que un sistema que no produzca entre 15 a 20 toneladas mensuales de pescado muy difícilmente va a poder pagar, por ejemplo, sus costos de mano de obra, porque son sistemas que necesitan cuidarse las 24 horas del día, los 30 días del mes. No hay descanso. Y para eso vas a necesitar un número mínimo de empleados que van a valer 6, 8, 10 millones de pesos mensuales. Entonces, si produces apenas 2 mil kilos, ¿cuánto va a ser el valor de cada kilo? Por mano de obra. Y las personas empiezan a buscar formas, ¿no? Entonces, el mismo administrador de la finca que ordeña las vacas, que cuida los cerdos, es el que tiene que cuidar de los peces. Y en la madrugada es donde vienen los problemas. Se fue la energía, no funcionó el generador, algo pasó. Cuando se levantó a las 6 de la mañana, ya están todos los peces muertos. Y ahí empezó todo al traste. Por eso los proyectos tienen que tener un volumen mínimo de producción, para poder garantizar el cuidado, la gente que se necesita para trabajar. Para tecnificar un sistema de producción en tierra, necesitamos conocer nuestro oxígeno. Entonces, TecnoAqua es representante de YSI, Yellow Spring, que es productora de todos estos equipos para mediciones de oxígeno, temperatura, salinidad, pH. Somos representantes de ellos en Colombia, por lo tanto, podemos brindar toda la garantía y el soporte técnico. Segundo, el tema del control de la materia orgánica. Para esto importamos probióticos hechos en Estados Unidos, con certificación orgánica del gobierno de los Estados Unidos, que ayudamos, asesoramos al productor para usarlo en su sistema, para mantener su sistema saludable, que no tenga bacterias patógenas que le hagan daño al animal. Se cae en el error de prender los equipos a veces por horario. Entonces, prendamos a las 7 de la noche. A esa hora puedo, de golpe, tener tanto oxígeno en el sistema que no necesito prender el oxígeno. Esto va en contra de los costos, porque voy a consumir energía y además puedo botar el oxígeno, que es lo que busco tener, lo puedo botar a la atmósfera. Entonces, la medición es completamente clave. Luego viene el equipo, que debe ir creciendo en número en la medida que mi biomasa también va creciendo. Pongo más animales, pongo más alimento, necesito más oxígeno, necesito también más microorganismos probióticos que me ayuden a mantener la salud del sistema. Para tener éxito en la piscicultura, nosotros desde Tecnoacua asesoramos al productor para que conozca su sistema y empiece a hacer mediciones con equipos bien calibrados, de buena calidad, entienda lo que está midiendo que le permita tomar decisiones día a día, minuto a minuto en su cultivo. Doña Norma, ¿qué experiencia se lleva de esta feria Agrochopas Jornales 2018? Bueno, esta feria del departamento, primero le aporta el conocimiento a las personas, usted sabe que el conocimiento es la base del éxito de todas las empresas, la renovación de productos, la exposición de nuevas semillas en el agro, más que todo porque La Meseta es una empresa que prácticamente es un área exclusivamente arrocera y entonces se ven los cambios, los nuevos cultivos. Veo más maquinaria este año, veo más proyectos de arroz y de maíz y veo que hay la cuestión de los animales en cuanto a la exposición seguina y la presentación de ovinos. Me parece muy, muy excelente la presentación y la organización. Esta feria ha sido una puerta a un año 2018 que viene con grandes retos y creemos que todo el sector agrícola anda a una expectativa alta referente a cómo va a tomar el 2018 y esta feria es como la puerta de entrada a esas nuevas tecnologías y a ese ambiente que se respira para el 2018. Ya regresa frente al acontecer del campo. Regresamos. En los eventos es muy agradable encontrar ganado, pero nuestros animales se estresan. ¿Cómo bajar estos niveles de estrés? Gloria Patricia, adelante. Y continuamos nuestro recorrido por este agrochopajonal. Es una de las ferias a campo abierta más grande de Colombia y la parte pecuaria, como la ganadería, tiene también su espacio. En una feria generalmente me toca preparar bien el ganado, lo tengo aquí en un sistema estabulado. ¿Para qué le voy a brindar, por ejemplo, en una feria energía del ganado si lo tengo muy quieto? Correcto. El estrés, el nivel de estrés en los animales, no están acostumbrados a ver tanta gente, a los movimientos, a los transportes, incluso los mismos cambios de clima cuando vienen de otras zonas, afecta toda la condición corporal del animal. Y aquí es donde también incrementamos esta energía para que los niveles de estrés no afecten visualmente al animal y, por supuesto, fisiológicamente. ¿Cómo brindarles energía al ganado, Andrea? Correcto. Efectivamente, todos los procesos fisiológicos del animal requieren de desgaste energético que generalmente lo utilizan de sus reservas propias. Como lo decimos en el estrés, ellos no lo muestran de la misma forma que lo mostramos nosotros, sino que empiezan a bajar de peso. Esta baja de peso, por supuesto, afecta al productor. Entonces, aquí es donde suplementamos con la energía para mejorar esa condición y que el peso no se vea afectado. Asimismo, la condición corporal, el pelaje, la capa se ve mucho más atractiva visualmente y la atención del animal. Generalmente, nosotros los seres humanos, en el día quemamos muchas calorías, necesitamos reponerlas. Así lo mismo es nuestro ganado. Así es. Necesitamos todo el tiempo, todos los días. Justamente nosotros sugerimos con Nutregras la dosis diaria para que el animal esté reponiendo con frecuencia este desgaste energético que implica el sol, el camino, caminar por el potrero y el manejo como tal de pesajes, de aplicación de medicamentos, también implica desgaste energético y aquí es donde nosotros le aportamos. Y continuamos en este Agrochop Pajonales 2018. Don Alberto Barrero, ¿qué experiencia se lleva como visitante de esta feria Agrochop Pajonales? Hay posibilidades de negocios, hay posibilidades de compartir experiencias desde el sector agrícola, desde el sector pecuario. Es una oportunidad para que tanto empresas como productores y usuarios en general del sector se encuentren y puedan desarrollar actividades que nos permitan tener un campo competitivo, no solamente desde el punto de vista de lo local, sino desde el punto de vista nacional para el sector. ¿Qué experiencia se lleva en la feria? Pues que el tipo de clientes que vienen a visitarnos son clientes profesionales. Tenemos muy buenos contactos adquiridos en las ferias y creemos que tendremos en un futuro próximo buenos negocios. La podemos comparar por la buena organización que tiene, igual que la de Brasil. Y la podemos comparar porque las cosas las han hecho muy bien. No es tan grande como la de Brasil, pero está empezando. En los próximos 10 años puede llegar a serlo. En esta parcela demostrativa, usted como visitante puede disfrutar de 8 variedades de arroz. Es producto de una investigación. Y es lo que usted, como visitante a esta feria, Agruchó, también puede aprender mucho. Doctor Francisco, gracias por recibirnos. Doctor Patricia, muchas gracias por asistir a este gran evento. Usted es una organización que se dedica netamente a la agricultura. ¿De dónde salió la idea de hacer esta feria? Bueno, nosotros inicialmente hicimos un evento en Ambalema, Tolima. Se llamó El Día del Campo. Y llevábamos 350 agricultores hace 10 años con el fin de mostrarles lo que veníamos haciendo en temas de investigación en genética de arroz y la parte de biológicos. Las personas nos obligaron a que empezáramos a hacer el Día de la Agricultura año tras año hasta que lo convertimos en Agruchó. Empezó a crecer por sí solo. Empezó a crecer allá en Ambalema. Tuvimos que llevarlo posteriormente a la hacienda porque ya en Ambalema era muy pequeño. Crecimos en un área menos de una hectárea. Lo llevamos a la hacienda. Estuvimos trabajando en cuatro hectáreas. Y ya, como ven, hoy día tenemos 12 hectáreas. Es un lote de la hacienda San Isidro, de un agricultor. Y empezamos a buscar más y más partners para traer. Y es así como aparecen ya casas comerciales, aparecen los stands institucionales, las parcelas temáticas que siempre se han manejado, pero ahora mucho más ampliadas. La zona de maquinaria, de vehículos, hay zona incluso de bancos. La parte de ganadería que empezamos a hacer que se mostrara en este Agruchó. Invitamos a otras ganaderías del país. Y también, pues como ven, ya tenemos hasta caprinos. Cada uno de los que usted ve involucrados y participando como expositor les ha llevado meses, meses de esfuerzo para poder mostrar lo que en estos tres días hicimos acá. Hemos involucrado también agendas académicas, tanto para la parte de ganadería como para la parte de desarrollo de agricultura. Tuvimos incluso un foro acerca de la competitividad del arroz en Colombia. Al finalizar la jornada de ayer, las personas o las instituciones que mencioné, los representantes de estas entidades, los agricultores, firmaron un acuerdo para empezar este nuevo camino de competitividad. Nosotros ya llevamos seis años después de haber iniciado el Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos, que es el que realmente nos ha, digamos, puesto a tambalear el sector arrocero. Porque aunque fue muy bien negociado por cuenta de los representantes de los arroceros en Estados Unidos este acuerdo, nosotros acá al interior, las grandes diferencias que hay entre la industria, el agricultor, los productores de semillas, el gobierno nacional, nos ha dejado secuelas a nivel de no tener cómo competir frente a este grande de Estados Unidos. Ellos ya empezaron a traer su arroz. Llevamos seis años con el 80% de arancel, pero este año casualmente empieza la desgrabación en seis puntos adicionales año tras año. ¿Que eso le va a generar una crisis? Claro, lo que quiere decir que en el año 2030 ya será 0% y nos pueden traer arroz de allá. ¿Qué tanto eco tiene ese acuerdo en el gobierno? Pues yo vi ayer un representante del gobierno comprometido con la agenda que tuvimos. De hecho, como les mencionaba, hay voluntad. Vimos que confianza de pronto no mucha, pero a partir de la voluntad podemos construir la confianza que se necesita. Y el gobierno nacional ha estado ahí que de hecho vino ayer, estuvo pendiente, estuvo presente, hizo su labor y firmó también el acuerdo para poder arrancar todo el proceso. Sin embargo, lo que no podemos dejar es que el gobierno nos maneje las cosas. Yo creo que tenemos que hacer como en los países desarrollados y miremos también el caso que tanto mencionamos acá, el de Uruguay. Y es que los que tenemos que hacer la tarea somos los que estamos abajo, detrás con las semillas, con la parte agrícola, con la parte productiva, con la parte industrial. Y creo que después de que nosotros establezcamos nuestras reglas claras de juego, llegar al gobierno nacional a decirles acá estamos, estas son las condiciones y a través de esto establezca las políticas públicas claras para poder desarrollar un cultivo de arroz adecuado. Un proceso que realmente nos permita ser competitivos. ¿Qué puede hacer ese colombiano de a pie? ¿Apoyar más nuestro producto nacional? Sí, claro, el tema cultural debería ser así, pero pues básicamente cuando se importa arroz, el ama de casa realmente que coge, el que le rinda más. Ojalá como en Chile, que Chile compra Chile, colombiano compre colombiano y nos permitan llegar a sus casas. En este programa, con toda la información que ustedes tienen, para poder mostrar realmente que en Colombia lo que existe es compromiso y gente con tesón para sacar adelante las cosas. Esperemos seguir consolidando nuestra marca y seguir posicionando el agro show, seguirlo haciendo en esta zona y por qué no que los televidentes se vengan en los próximos años a conocer lo que desarrollamos acá en el campo. Muchas gracias. Julián, de continuarse con Frente al Acontecer del Campo. Quedo conociendo más para llevarle más información a nuestros televidentes. Continúense. Gloria Patricia, a usted y a todos sus invitados, muchísimas gracias por mostrarnos las novedades de Agro Show desde Tolima. Señores televidentes, como decía Francisco, colombiano compra colombiano. No se trata solo de apoyar el cultivo de arroz, sino de todos los productos que salen de nuestros campos. Así que ya saben, apoyemos a nuestros agricultores. Señores televidentes, a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía a Frente al Acontecer del Campo. Y nos vemos en la próxima emisión para seguir llevando el campo a la ciudad y la ciudad al campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!